Buenos días, hoy les voy a enseñar el tronco que puse aquí con un pinito que yo le llamo, pero ya sé que se llama, es un tipo de lecho ahí puse un tronquito y entonces aquí fue donde puse las cotorras que les mostré ayer en el video de anoche, las puse allá arriba recuerden que aquí había un trellis, había un trellis amarillo y yo le puse crucetas, cerca de crucetas, del lado acá y del lado allá y ya las pintamos de blanco las dos miren que bonito se ve se ve bien bonito esos colores allá arriba de las cotorritas entonces por aquí queda así mírenlo ahí ven ya pintamos todo ya y quedó bien bueno bueno les voy a dar un tour de lo que es la casa de lo que es el patio y el jardín que hace tiempo no se los doy porque he puesto cosas nuevas entonces bueno empezamos desde aquí de nuevo como en otras ocasiones mi planta de ciruela la lamanda bella como siempre estas rocas las traje yo de casa de una novia de mi hijo bueno mi hijo tenía cuando aquello yo creo que 15 o 16 años y miren desde ahí las puse ahí miren hasta el lecho le ha salido hay un lecho por ahí por ahí están porque me gusta mucho trabajar también con las rocas un día se los voy a enseñar todos los inventos con rocas que yo tengo miren que lindo se ve les voy a enseñar como el ficus este tiene como si fueran unos fruticos yo nunca había visto esto la verdad mirenlo mirenlo son de color naranja yo pensé que eran flores pero para mi el ficus no daba flores miren son como unos fruticos miren que bonito lo ven me gusta mucho esta planta me gusta mucho esta planta porque es con tragua sol y sereno bueno aquí entonces esta parte de aquí con la mandevila amarilla y la madre selva la salida está floreciendo otro pinito más este tronco con un caracol ha seguido creciendo la malanga esta aquí increíble con el sol que da aquí en la tarde esta es la flor de cristo con la parra con el ivy whatever como se diga esta planta esta es la otra lamanga esta es la del medio esta es la reina otro pino más la 10 del día que miren como esta de florecidita el triális que es la que yo le digo tetas de luga aquí el otro tronco al lado del asiento negro con una burganvilla morada de hojas matizadas me encanta la estoy salvando porque estaba de madre no he visto más ninguna en ningún vivero ni en ningún lado por eso la cuido tanto con el sonajero de caracoles ahí mi gran alamanda también con el triális debajo que es igual que aquella de allá pero más pequeña y les voy a enseñar la floración de esta bogambilia morada miren que linda está bien bonita ha crecido cantidad y eso que la tengo en una canasta pequeña bueno aquí como siempre los venaditos con la alamanda que yo la he ido corriendo por arriba del techito así todo esto igual esto si lo he dejado igual que el video anterior sobre la pérgola las flores del desierto la begonia esta se es jade esa pero chiquita y esa es la que nunca se como se llama pero me encanta pero me encanta porque es muy libre va para todos lados entonces por aquí que no les había enseñado hoy está la mandevila rosada con el invento que hice de lo que simula del material que simula ladrillo aquí el tronco con esta mandevila roja y la parra ese fue el tronco que corté aquella vez que se lo enseñe bien grande y miren que lindo quedó yo se lo enseñe en otro video también los asienticos los farolitos se mantienen iguales no los cambio la mandevila la otra y entonces vamos para allá para lo que es el patio vamos a caminar para allá para que lo vayan viendo todo vamos a caminar 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 en mi campana que no puede dejar de sonar jamás super antiguo aquí bueno los dos bancos con el banco grande puse estas maceticas aquí colgantes la pelúa la puse aquí en la esquina del banco grande y la famosa pintura que quedó tan fea pintada pero bueno no la he quitado de ahí ahí se ha quedado entonces vamos por aquí no hemos podido pintar el piso el otro día que íbamos a pintarlo empezó a llover y anoche se pasó todo el día lloviendo hoy dice que no iba a llover en la tarde yo voy a ir a un vivero porque hoy es mi cumpleaños y donde quiero ir es a un vivero que me dijeron que está un poco lejos de aquí vamos por la tarde yo hoy no trabajé con los niños y entonces me tomé el día y donde quiero ir es un vivero me querían hacer un barbecue me querían llevar a comer no, 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 no yo voy a ir a ese vivero que es lo que me gusta para comprar plantas nuevas miren esta bocambilla que linda la morada esta miren que bella se ha puesto también esta le cambié el cubito aquí miren que bonita esta o me gusta esta esta yo la vi grande en un video pero grande es como un arbusto ay ojalá se me pusiera así porque me encanta aquí seguimos por aquí esto se mantiene igual los crotos la madre selva el cartel el cartel de Martínez Greenhouse esta era la casa de Tai miren las mordidas de la casa la primera casita que tuvo que era de madera preciosa parecía un bohío y una mañana fuimos y había quedado todas las tablas tiradas por todos lados miren las mordidas ahí y así mismo cogí este pedazo y mi hijo le puso Martínez Greenhouse y lo puse aquí miren que bonito entonces bueno ya esta parte la conocen es que ustedes conocen todas las partes ya yo creo no tengo misterios ni secretos para ustedes ya yo creo ya vamos a entrar por aquí el tronco sigue ahí con un pino que le puse arriba siguen las busgambilias aquí este banco con otro como se llama este ay mi madre si lo dije ahí adelante bueno ese mismo miren que bonito ficus pero este no tiene todavía las fruticas que tiene el otro miren que bonito queda ahí puse este cartel de detrás que dice family and friends no dice and dice family friends familia y amigos aquí bueno ya conocen este cuadro con los farolitos oh esto es como decimos los cubanos para comer y para llevar esto está que les cuento cada vez más bella ha perdido bastantes flores porque ha habido aire también y con las lluvias pero ella sigue ella sigue miren este pajarito estos pajaritos los dejé ahí de cuando le mostré a ustedes los pajaritos los dejé ahí me gustó ahí otra de alamanda que espero que empiece a parir pronto estas son unas que estoy salvando puse la escalerita aquí que son también matizadas bozgambilias una es blanca y la otra es medio morada rosada y vamos a ver si se salvan y bueno esta aquí que me la encontré en la calle y yo sé que es como decimos en Cuba todos tenemos es una planta que está por todos lados pero a mí me gusta mucho porque ella después se va para abajo así cuelga y estoy tratando de que eso para que se vea bonito así me gustan mucho las matas que cuelgo entonces bueno aquí como siempre aquí está el galli hay que saludarlo hola galli de nuevo viejo que tú eres el rey y tú eres el rey ¿eh? ¿y qué le pasa? y mira la gallinita hola galli ah no esta es la hija ¿dónde está la galli? hola galli debe estar poniendo miran que grande está esa gallina que yo pensé que era la gallina la madre aquí entonces bueno los bolsillitos estos que ya se los he mostrado aquí es donde está la mesa mi mesa para todos lo mismo para comer que para hacer cosas aquí en el patio mi sombrilla bella que simula guano pero no es guano es plástico miren que lindo las reglas del patio que se las mostré también una vez aquí esta parte bella que me encanta con la mandevila y la alamanda juntas hoy no está muy florecida la alamanda le cayeron ayer bastantes flores pero ya le están saliendo nuevas ya las begonias cada vez más bellas fate and love tengo que arreglar el cartel del love que se cayó un poco un momento ahí está esta malanga yo sé que tiene su nombre pero nosotros le decimos malanga mi bello cuadro de tinajones otra malanga matizada mis asientos una mesita inventada orquídeas jade dentro de un librito aquí la parte de los primeros paneles que les puse para que ustedes vieran esta la puse aquí para salvarla porque está creciendo mucho y donde quiera que la ponía se quemaba me paraba el crecimiento y ahí está que parece que es de ahí de donde de donde es estás bella muñeca eres una muñequita estás para comer y para llevar qué cosa entonces bueno aquí este invento entonces miren hay está ahí él se pone ahí porque allá hay mucha frialdad hay está ahí y qué pasó y qué pasó mi perruno precioso yo dije que el gallito eres el rey no el rey eres tú macho miren lo que le enseñé el otro día de las orquídeas esta parte de aquí be happy esté feliz miren las orquídeas aquí estas ahí es donde me siento ya les dije bueno el cuartito de tall allá aquí aquel gran proyecto que que nos metimos como dos días para terminarlo se mantiene igual todo porque me encantó como quedó cuando yo dejo las cosas y no las cambio es porque me encantan miren bless this home bendice este hogar miren qué belleza las dos palomas el tronco el trotos amarillo esta bella parte de aquí que me encanta vamos a ver cuando podemos pintar el piso miren qué belleza desde aquí miren aquí puse este croto uní dos esta la estoy tratando de salvar este es bella, me encanta a mi esposo le encanta esa y esta también bueno para mi todas son lindas aunque unas me gusten más que otras bueno entonces muchas gracias por haberme acompañado en todo este trayecto ya sé que se lo he enseñado en otras ocasiones pero hoy quise enseñárselo de nuevo hoy es mi cumpleaños y yo quise hacerlo y lo hice bueno bye 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 que Dios me los bendiga y me los proteja hasta el próximo video bye 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 bye